Para mí, Paralel es amigos. Intimate. Adventure. People with good energy and people that are really friendly. A few words about Paralel Festival. Bienestar. El ambiente, la gente. La música genial, todo es genial. Hay como muy buen rollo. Bueno, para definir una palabra como inesperado. Para mí, Paralel Festival feels like coming home. Que se respete que haya poca gente. Yeah, I wanted to say the same. It's like home. Porque es un festival muy familiar y así como es pequeñito, es muy auténtico. Nature. Esta rodeada de esta naturaleza para mí ya es bomba. Nature. Lo descubrí el año pasado y de hecho descubrí también el tipo de tecno que se mueve aquí. Primera vez y quiero repetir totalmente. Es la segunda vez que vengo. Es la segunda vez que vengo a este festival. Y bueno, es el tercer año que venimos, hemos venido los tres años. Les recomiendo que vengan. patron. и casales. Редактор magl 때 Doesn't qualify Likely So Gracias To You ¡Gracias!